Mi nombre es Viviana de Jean López, estoy en la carrera de enfermería. Actualmente estoy en cuarto año de la universidad. Mi nombre es Jenny Rodríguez Rocha, soy estudiante de la carrera de enfermería y igualmente estoy en cuarto año. Nuestro trabajo de investigación es acerca del uso de las redes sociales y los niveles de autoestima, porque se ha visto hoy en día que las redes sociales han llegado con mucha, ha sido muy brusca su llegada hacia nuestros estudiantes, las cuales son grupos vulnerables, las cuales pueden llegar a tener problemas de autoestima mediante el uso de las redes sociales. El objetivo general es determinar la magnitud del uso de las redes sociales informáticas y sus repercusiones en los niveles de autoestima de los estudiantes de tercero a sexto de secundaria del colegio 23 de marzo, en el año 2018. Como objetivo específico tenemos lo que es, cuáles son los niveles de autoestima de nuestros estudiantes. Se ha obtenido que el 51% de los estudiantes tienen niveles altos de autoestima, pero cabe resaltar que un 49% de los estudiantes están entre niveles medios y bajos de autoestima, lo cual nos indica que estos grupos de jóvenes son muy vulnerables a que estos estudiantes lleguen a tener problemas psicológicos, depresivos, incluso pueden llegar al ciberbullying y también puede ser que puedan incluso llegar al suicidio. Como recomendación daríamos directamente a lo que es a los padres, a los docentes de cada colegio y también a lo que es a los mismos estudiantes, porque estos estudiantes pueden llegar a gastar más dinero con tal de estar conectados y aparte estos estudiantes incluso pueden estar expuestos a diferentes causas, por ejemplo, pueden llegar a estar en contacto con personas con perfiles falsos, estar expuestos a personas que les pueden raptar, incluso les pueden ser víctimas de tráfico de órganos y demás cosas. Entonces nosotros como grupo queremos indicar que queremos realizar charlas, charlas educativas a los diferentes colegios, no solo a ese colegio, a los diferentes colegios a nivel Cochabamba para que estos estudiantes, para que nosotros les incentivemos a que tengan el mejor uso de redes sociales.